muy buenas chicos y chicas que tal estáis aquí de nuevo en cube world y os traigo una noticia que es ya la confirmación de lo que va a venir la próxima actualización una de las cosas que ya está confirmada porque estamos en la página de epicroma en la página oficial y esto es lo último que ha subido walleye está aquí traducido pero vamos a verlo desde otra perspectiva y mejor traducido que no lo hace nuestra amiga hablaba que es una chica moderadora de la página cube world sp ya sabéis registrar aquí en esta página porque la verdad que está muy bien y esta muchacha se le ocurra bastante brava un saludo y bueno yo soy colaborador de esta página también con lo cual creo que no tengo ningún problema en mostrarla y bueno ella ha traducido todo esto que está aquí lo ha traducido ella mejor explicado y primero vamos a leer qué es lo que trae definitivamente la nueva actualización aparte de la reducción de biomas y algunas cositas es el sistema de misiones que es lo que más trabajo le está costando a walleye de desarrollar y después de esto vamos a ver una serie de imágenes creo que son unas 10 o 12 imágenes y vamos a ir digamos destacando un poco qué es lo que se ve en cada imagen qué es lo que quiere mostrar walleye o qué es lo que quiere enseñar con cada una de las imágenes no bueno en principio hay diferentes tipos de búsqueda vale como dice aquí nuestra amiga hablaba en las búsquedas de mazmorra son misiones al estilo derrota al jefe de aquella mazmorra están representadas con un icono de mazmorra rojo sobre el mapa ahora veremos el icono en la búsqueda de monstruos trata sobre derrotar jefes superiores como trolls saurias etcétera tiene un icono de un cráneo rojo en el mapa las búsquedas mini son las búsquedas que aparecen al azar por toda la zona del mapa pueden ser descubiertas viajando y si ya has descubierto esa parte del mapa tiene un icono de un escudo plateado se presentan como pequeñas misiones que pueden hacer durante tu exploración exploraciones y las búsquedas principales son misiones generadas en cada bioma a menudo te envía a varias posiciones del mapa como mazmorra o runas antiguas o a veces solamente en tres zonas abiertas y salvajes su posición es marcada con un icono de una espada de oro en el mapa los objetivos varían y pueden implicar batalla encontrar npc examinar objetos o llevar cosas y demás y lo que dice aquí un resumen que dice aquí online que dice que durante el desarrollo de esta actualización hay varios desafíos quise tener pues o búsquedas complejas conservando una representación de dato equivalente a las de las pues simples sino también presente en el multijugador gracias a la generación procesal de webs o misiones y de una solución que requiere sólo un pequeño almacenaje para cada misión también estoy trabajando en la generación de diferentes textos de diálogo para las misiones para crear conversaciones arbitrarias tuve que crear una gramática básica y un amplio diccionario para poder adaptar las conversaciones a las diferentes combinaciones a las que juegue el jugador con lo cual esperamos que bueno tenemos que también en el diccionario metal español poco a poco vale porque yo creo que la comunidad latina y españa estamos muy colocados en este juego y creo que nos merecemos que no lo traduzcan y nada aquí añade ella bueno corrientemente añadir más variaciones de las misiones para hacer el juego lo menos repetitivo posible exactamente vale que no sea muy repetitivo para que no aburra hablaba muchas gracias por la información por haberlo traducido también y ahora voy a mostrar las imágenes con lo cual vamos a ir ya os la voy mostrando y vamos analizando un poquito las imágenes con respecto a lo que hemos leído vamos una de ellas bueno esta imagen digamos está hablando nuestro personaje con un aldeano y el aldeano ya le abre una misión que dice dangerous orc orco de terrorizing our land y aquí vale aquí bueno aquí vale aquí pone ya que de defiende el orco o mata al orco no sé qué o sea ya la quest está abierta con lo cual ya se nos abre en el mapa la misión y tenemos que ella hace la misión esto es lo que creo que quiere enseñar buena y en esta imagen segunda imagen aquí como veis tenemos él tenemos las carabelas estas rojas que nos indica como hemos visto aquí las búsquedas de monstruos vale monstruos superiores como trozos aún etcétera que tiene un icono de un cráneo rojo en el mapa vale que es un cráneo rojo las de las de el castillo mazmorra éstas vale son las que hemos visto aquí que tiene la búsqueda de mazmorra son misiones al estilo derrota al jefe de aquella mazmorra está representada con un icono de mazmorra rojo sobre el mapa vale está en la imagen rojo y las misiones principales son la espada y los escudos son misiones secundarias vale en cada bioma pues tiene sus misiones principales en sus aureas en sus historias vale yo creo que está muy repartido y creo que va a estar muy entretenido aquí tenemos digamos en una pareja de una pareja de tres que se que va viajando por el mundo puede hablar con ellos y te pueden también digamos mandar misiones arbitrarias vale como ponía allí el como traducía wildlife otra imagen de un mapa vale con la misión principal y un saurya un trono etcétera etcétera o sea lo que puede haber aquí otra imagen digamos de que una quest completa digamos que esto será una misión secundaria con aquí tal tu voz de human habla tal camina con el bolston no sé como no sé mucho inglés tío por la verdad que no lo sé pero está una cueca y completa que ha matado digamos a un malo una misión secundaria puede ser porque digamos que ha dado 14 de xp solamente a damos un poco con lo cual puede ser una misión secundaria aquí vemos más cositas bueno no sé aquí vemos más cositas no sé si esto también lo irá añadiendo la barra está de aquí abajo no lo sé ya veremos otra imagen que lo mismo vale hablando con un ardeano ahora hablando con otro también finland de human vale le manda una misión para que mata un humano creo que estará bueno aquí lo veis vale yo como el inglés no lo entiendo mucho y menos y menos así pues no lo sé pero otra misión donde le manda a matar un humano puede ser una misión principal otra otra imagen digamos que bueno está aquí no creo que enseñamos lo que es agua no si esto sigue con el humano no sé que de un humano y desea el no sé que ganó sea aquí tiene una misión que le ha mandado un ardeano y una misión secundaria creo que porque sale a platear que él mismo ha encontrado que él mismo se ha generado en el mapa otra misión vale para que se vea otra misión que le mandan o que habla con este personaje y le manda a hacer y éste no está en un poblado son gente que vienen sueltos por el mapa con lo cual podía hablando con cualquiera está muy bien porque así no se hace tan repetitivo de si bueno vamos al poblado habla con este tío a ver que es misión nos dan o cualquiera que va por el mapa te puede dar una misión aquí hostia de prate vale sean esos amigos y este de azul ha montado aunque misos y arde verde como lo vemos aquí y se han hecho bastante amigos que guapo tío y bueno se lo lleva no se lo lleva venga vámonos a matar al lobo ya sabéis que si tú por ejemplo tú eres este y estás matando que un lobo y se acerca un bueno por al lado te ayuda a matarlo con lo cual dice bueno pues si me vas a ayudar te montan camisos y te llevo conmigo y me ayuda bueno otra pues completa el de verde y el de azul vale creo que son todavía lo mismo espérate si puede ser el de verde y el de azul no sé qué han hecho pero han completado la misión y se han cargado a un hombre lobo que los wallstone de human no sé qué es tío pero la completa entre los dos no lo sé aquí también vienen muchas cosas pero no lo entiendo han conseguido una blue jelly y 14 de cooper en fin no entiendo muy bien pero es la misión que él ha mandado este de verde vale se la llevaban camisos y el han hecho vale pues completo siguiente misión ahora se pone a hablar con no sé si es el mismo que se pone a hablar con él con este con este personaje y le manda otra misión de fea mata al orco de no sé qué no sé cuánto sea aquí misión de tío no nos voy a aburrir en la vida otro mapita donde está la misión principal a una una caravera con un monstruo un saurya un orco lo que sea y bueno aquí está el boss donde la manda la misión el orco si veis aquí pone no sé qué no sé cuánto para que pone de fea el orco champion el orco campeón no sé qué el orco campeón y por lo visto estará aquí la misión principal el orco ha ido a por ellos sí porque está lo del lago si os fijáis que hay un lago aquí está la misión principal y aquí está el lago y aquí está el orco un orco campeón y le están dando topa y el cangrejo también dando por culo y nada se ha cargado al será cargado parece ser ok 11 11 xp no sé si a matar al orco creo que sí y ahí está dando un montón de cosas tío no sé o con la mata o no la mata no lo sé si puedes completar o no ha matado y aquí ha ganado un montón de xp no sé si es por matar los cangrejos no sé qué y ahora demon portal más 20 destroya la el portal del demonio esto no sé qué es pero tiene un pintazo que te caga aquí otro portal y que te porta hola qué guapo tío que ganita tengo ya de que salga tío serio no sé qué es tío esto del portal no sé cómo se verán el mapa pero pinta muy bien tío pinta muy bien aquí está el portal hostia de demonios tío de uno que se teletransporta de un portal a otro que bien me lo había pasado tío qué bueno qué bueno y nada una misión principal al lado de una mazmorra puede ser misión principal en la mazmorra es una mazmorra del diablo porque parece que está en el mundo de las tinieblas o como coño señal me no me acuerdo que era el mundo de los no muertos vale aquí se ve el mundo de los no muertos y aquí tiene las misiones de fean modern más no sé qué te mulleros de catacombo no sé qué y aquí pone examina la le bondes hueso no es el hueso de la pila que se dio en fin aquí tienen las misiones que en el mundo de los no muertos y nada esta imagen ya la primera que vimos con lo cual chavales esto es lo que hay muchas misiones como hemos visto antes poderle otra vez esto y aquí se representa los iconos que dicen joder más me quedaba atascado aquí dice que la mazmorra representa un icono de mazmorra rojo los monstruos representa un icono de cráneo en el mapa rojo los búsquedas mini un escudo plateado y las las búsquedas principales en una espada dorada y bueno un montón de misiones que está trabajando igual ahí para que el juego no salga repetitivo con lo cual yo creo que esto pinta muy 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 bien y nada chavales cuando tenga más noticias ya sabéis aquí en mi canal tenéis de cube world todo lo que queráis más y nada chicos espero que os haya gustado la noticia y nos vemos el siguiente vídeo chao